Los superfoods son alimentos que contienen una alta concentración de determinados nutrientes. Por ejemplo, las berries que tienen una alta concentración en antioxidantes. Una vez que escojas un segmento específico de mercado, yo te preguntaría ¿cuáles son las quejas más frecuentes de la gente hacia estos productos que ya existen en el mercado? En la mayoría de las respuestas vas a elegir un área de innovación. Por ejemplo, si la mayoría de las personas te responden que el sabor no les gusta, ahí tú puedes innovar y mejorar el sabor. Pero por otro lado, si te dicen que es algo muy difícil de encontrar, muy difícil de conseguir, tú puedes innovar en el canal que vas a utilizar para distribuir tus productos. Puede pasar que te digan cosas como que el empaque no es práctico para ellos y también tienes que tomar notas y tú decidirás en qué innovar. También estas respuestas que tú recibas de la gente te van a dar ideas de posibles colaboraciones que tú puedes ir haciendo. También otro punto importante de innovación es ¿cuál es la relación que quieres llevar con tu segmento de mercado? Con esas personas a las que quieres servir mediante tu producto, que son estos superfoods. Por ejemplo, ofrecer recetas de cocina saludables, utilizando tus superfoods en las recetas, tips de cómo vivir una vida saludable, rutinas de entrenamiento y algunos suplementos especializados para diferentes escenarios. Cuéntame en los comentarios tú de qué manera innovarías en tu negocio. Sígueme para conocer más de emprendimiento e innovación.